Tú me dabas vida con tu luz, eras mi luna y solo tú Alimentabas con tus besos mi alegría y ahora yo Nada es la pena y el dolor, ya no tendrás más mi perdón Este loco solo te grita, vete y no vuelva más, vete y no vuelva más Vete y no vuelva más, vete y no vuelva más, vete y no vuelva más Ya se acabó y lo que pasó, pasó, le planteé cara a mi Dios Y me pagaste con mentiras y con dolor, ya se acabó Y lo que pasó, pasó, te he sacado de mi vida Ya he sanado mis heridas, se acabó Vete y no vuelva más, vete y no vuelva más, vete y no vuelva más Vete y no vuelva más, vete y no vuelva más Dime la verdad, que te hizo pecar Con todo lo que en un abrazo no cabía Dime la verdad, que te hizo pensar Que merecía la pena romper lo que había Vete y no vuelva más, vete y no vuelva más, vete y no vuelva más Vete y no vuelva más, vete y no vuelva más, vete y no vuelva más Ya se acabó y lo que pasó, pasó, le planteé cara a mi Dios Y me pagaste con mentiras y con dolor, ya se acabó Y lo que pasó, pasó, te he sacado de mi vida Ya he sanado mis heridas, se acabó Vete y no vuelva más, vete y no vuelva más Vete y no vuelva más Ya se acabó